El Chavarrón Ponele las ventosas al hombre invisible Que chiflete debajo de la puerta Y no para de sonar Remediantes con cuatro plaquetas Remediantes con diez en resaca Falcón de inconclusas serenadas Fue, busco fama, vacaciones y llantos El turista mortal Sudaba como una ballena Nace el sol a la consejera Remediantes con cuatro plaquetas Remediantes con cuatro plaquetas Tuve ataque de nervios Pero estaba moderno Con los jabones limados Me sacaron la roja Peiné cardenales bajo el chavarrón Aves raras de un pan Solo con agua Otra vez al vivir Viene de antes Con un cuant markete con diez en resaca Son dos hermanas Oh con cuatro plaquetas Sea de antes El endió antes Es el resagio ¡Suscríbete al canal!